El Intendente nos llamó para informarnos que iba a elevar un veto propositivo. Es decir, estuvieron analizando con sus equipos técnicos y en base a la futura aplicación de la ordenanza, ellos tienen algunas recomendaciones. Es una lástima que no hayan participado del proceso de generación de la ordenanza, porque si ellos habrían venido cuando los invitamos, todo este paso se habría evitado. Ahora lo revisan con sus equipos técnicos y detectan que para evitar que la justicia pueda trabar la aplicación de la ordenanza con algunos puntos que son más complejos, porque sinceramente es una ordenanza moderna que incorpora elementos nuevos, se requiere de cierto cuidado para que salga bien la aplicación. Entonces él nos pide algunos plazos más, algunos meses más para aplicar sobre todo el cinturón ecológico, en donde nosotros proponemos que se permitan esos 150 metros, que van del metro 50 al 200, producir con productos orgánicos. Bueno, nos piden unos meses para poder juntar la información necesaria, preparar todo, y de esa manera evitar que la justicia pueda poner un amparo y que se venga abajo la aplicación del proyecto. No cambia el espíritu del proyecto, digamos ellos están de acuerdo, más allá de que su bloque no lo votó, fue el proyecto del bloque de Juntos por el Cambio el que salió, no el del justicialismo, pero ellos dicen estar de acuerdo con el espíritu de la ordenanza y hay que mantenerlo. Después hay otras cuestiones menores que ellos proponen, lo vamos a terminar de analizar y antes del jueves tomaremos una decisión, si se vota el veto, si no se vota el veto, bueno, cómo se va dando, lo vamos a analizar entre todos los concejales. Si nosotros no lo votamos queda el veto fijo y si lo votamos, bueno, necesitamos 7 votos para dar de baja el veto, hasta la composición anterior del consejo la oposición tenía 7 votos, hoy tenemos 6, por lo cual hay que ver qué opinan también el bloque oficialista, pero creo yo que, bueno, se votará, probablemente se vote y ahí veremos. Si llegamos a los 7 votos, se da de baja el veto en el caso de que consideremos que haya que darlo de baja, en el caso de que consideremos que tiene que seguir en pie y que las recomendaciones que nos hacen el intendente y sus equipos técnicos están bien, bueno, se votará el veto o se deja y queda firme. Lo vamos a terminar de resolver en estos días de acá hasta el jueves.